¿Cuántas problemáticas que nos atañen a los rosarinos, sobre todo a los santafesinos? Más allá de todo lo que ocurre a nivel nacional, padecemos inseguridad, hay víctimas de todo tipo. Tenemos el narcotráfico, la cuestión de la narcocriminalidad, que siempre es un tema que está en boga en la ciudad de Rosario. Solo que más allá de atacar la cuestión de las bandas cabecillas, de la narcocriminalidad, cómo se negocian con eso, o tal vez buscar alguna especie de panacea para erradicar el narcotráfico, que es una de las patas del capitalismo a nivel mundial. ¿Por qué no indagar sobre las causas? ¿Por qué no indagar sobre la demanda? La diputada Verónica Barógraf, diputada provincial de la provincia de Santa Fe, por el Frente 100% Santafesino, renovador, está aquí con nosotros para hablarnos acerca de un proyecto que presentó para instalar en debate esta cuestión, respecto de la demanda y el consumo y las adicciones. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bienvenida, antes que nada. Muchísimas gracias. Muy buena introducción. Tal cual, tal cual. Dentro de todas las problemáticas se nos suma esto como parte de las causas, ¿no? El hábito adictivo a determinadas conductas y drogas. Ambas cosas. Claro, hay que comenzar a indagar por ahí. Por eso te pregunto, ¿cómo está buena la iniciativa? ¿Está bueno cambiar el foco, la perspectiva de debate? ¿Qué es lo que se propone en este proyecto? Como dijiste en la introducción, el tema es, el gobierno provincial está trabajando sobre el crimen organizado que proviene posiblemente mayoritariamente del narcotráfico. Esta es una forma de abordar la problemática de la inseguridad. La otra forma es decir, bueno, ¿por qué tenemos gente que demanda este consumo de drogas? ¿Por qué hay mercado para el narcotráfico? Entonces, como docente, como médica, como mamá y ahora como política, digamos, en la condición de la legislatura, creo que nos debemos el debate de las adicciones, que abarca más que, digamos, no solo la droga. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla que uno puede ser adicto a sustancias, a conductas y a personas, que también es muy interesante, ¿no? Digamos, generar una conducta compulsiva a la necesidad de consumir, hacer o tener alguien, algo o una persona como relación o vínculo. Uno conoce normalmente las adicciones a las drogas, pero bueno, también hoy nos abarcan otras adicciones de nuestros jóvenes. Quiero un poco lo que charlábamos antes, fuera de cámara. Este tema de los juegos online y de las apuestas. A la cual todo el que tiene un hijo adolescente o es docente de una escuela secundaria, incluso los últimos años de la primaria, sabe que hoy los chicos han encontrado un canal de diversión, un modo recreativo, en el tema de las apuestas. La gente, uno cuando piensa en apuestas, piensa en casinos. Claro. Pero hoy existen apuestas hasta de, bueno, ni que hablar en el fútbol, ¿no? Cómo sale un partido. Dicen, no lo tengo comprobado, a lo mejor vos lo sabés mejor que yo como periodista, que, por ejemplo, el VAR se demora en dictaminar una sanción o una jugada porque mientras tanto se crea la posibilidad de las apuestas o que la gente toma ese espacio para apostar. Y ese momento de adrenalina también. Tremenda, tremenda. Dice, experimentan, hay gente que lo cuenta, que le genera mucha adrenalina la expectativa de ver si gana o no gana en esa apuesta tonta porque los alumnos a veces juegan con el celular en apuestas de si la profesora se va a parar o no se va a parar, si va a retar a fulano o no. O sea, es tan dinámico, podés apostar cualquier cosa. Entonces, genera mucha adrenalina para el que apuesta y gana y para el que apuesta y no gana porque el que no gana, como quiere ganar, vuelve a apostar. Vuelve a intentar. Es como, bueno, un círculo vicioso, ¿no? De adrenalina, de esta adrenalina que debería ser producida por otras causas. Por el mérito de haber estudiado, por las ganas de haber llegado a algo, por haber logrado una buena conversación con alguien. Pero ahí los chicos han encontrado como un camino más facilitado en esto de las apuestas. Claro, o tal vez en una competencia más sana, su ponte de ejercicios o de jugar al fútbol o de cualquier otro tipo de deporte, otro tipo de competencia más sana. ¿Qué es lo que sucede? Seguramente has hablado con muchos profesionales, con muchos expertos en la materia, que trabajan también con jóvenes y que indagan estas nuevas generaciones que tienen los celulares y las pantallas al alcance de la mano 24 horas del día. ¿Qué es lo que sucede particularmente con esta nueva generación de jóvenes que realizan estas prácticas? Complicado tu pregunta, ¿eh? Porque es real, como lo contás, la disponibilidad de los medios electrónicos, particularmente la internet, porque ya ni siquiera lo electrónico por sí mismo genera. Yo pienso cuando los chicos más chiquitos juegan con un celular, si el celular no tiene internet, no le interesa jugar con el celular. Es la conexión, ¿no? Y esta conexión ha generado una... En realidad no es adrenalina, hablamos mal cuando decimos... La adrenalina no entra al cerebro, es la dopamina, que es un neurotransmisor. Esa dopamina que se genera en la emoción, en la actividad que produce un desafío, tiene un sensor en la cabeza, increíble, en nuestro sistema nervioso hay un sensor que mide cuánto placer te da ese desafío. Claro, estudiar y aprobar genera un tiempo, además no es inmediato, tenés que primero estudiar, poner un sacrificio, un esfuerzo, aprender, dar la lección, haber empatizado o por lo menos haberte conectado con ese docente que interpretó lo que estudiaste y además tener una nota que pueda alcanzar satisfactorio. Y recién ahí generás una dopamina, que la generás, es real, como generás dopamina comiendo, disfrutando de una mesa de amigos, saliendo a correr. Exacto, en un recital de música, viendo una obra de teatro. También. Para poner, para no perder el tren. Claro. Y bueno, haciéndose estas cosas, pero imagínate, todo eso lleva un tiempo. En cambio, yo hago una apuesta y en breves minutos yo obtengo una respuesta dopaminérgica. Incluso hay gente que lo cuenta, gente adicta a los juegos, que te dice que es tremenda la emoción que da esperar el resultado y que uno compulsivamente necesita ese desafío. Y te lo cuentan como que se sorprenden de que esto les produzca tanto placer, que además es muy momentáneo, porque cede inmediatamente. Y ¿sabés qué otra cosa que hemos aprendido también con...? ¿Cómo se conquista la sensación de satisfacción o de placer? O sea, cuando vos conquistás algo que no ha hecho un esfuerzo, no es tan meritorio y no produce tanta gratificación a largo plazo, se corta muy rápido. En cambio, cuando vos trabajás un esfuerzo, te planteás un objetivo, lo lográs, lo podés disfrutar, esa dopamina lleva más tiempo dentro de tu cuerpo que la que es inmediata. Entonces, ¿qué genera la del juego, la de las apuestas, la de la droga? Que uno busque nuevamente reincidir, porque se corta muy rápido el placer que te producen esas cosas. ¿Cómo pueden ayudar los padres a chicos que están metidos en esta...? Que hoy en día los adolescentes, al estar encapsulados en su celular, es muy poca la información que le transmiten a los padres. Tienen que tal vez ellos apelar a sus propias artimañas o a sus propias estratégicas para acercarse y tratar de entender qué es lo que está pasando con su hijo. Porque después cuando impacta en el bolsillo de ellos, en el bolsillo de los padres, ahí comienzan a enterarse. Pero ¿de qué manera pueden acompañar y pueden comenzar a revertir de alguna forma esta situación? Dos cosas. Primero impactan en su bolsillo, y a veces dramáticamente, pero a veces les impacta más cómo está su hijo. Y en qué condiciones queda su hijo. Y ahí recién piden ayuda y se involucran, porque no lo ven. Es como que esto que vos decías, encapsulado en su celular, que me gusta la expresión, encapsulado en su celular, es difícil que el papá entienda qué pasa en ese vínculo entre su hijo. Además, están en la pieza, se quedan con la computadora hasta a las altas horas de la noche. Los papás nos enteramos muy poco de ese mundo que hay por ahí. Entonces, la primera cosa, los papás deberían interiorizarse más de lo que sucede. Y lo segundo es cómo ayudar. Mira, la propuesta del proyecto de ley que yo presenté, que intenta que todo el mundo colabore y aporte, y no quiero que sea mío solo, sino al contrario, que todos podamos sumar, es trabajar con los papás los hábitos y las costumbres y las acciones que pueden promoverse desde la materna infancia, como se siente bien, desde un jardín, de un preescolar, que no es hablarle de drogas, es hablarle de cosas que lo fortalezcan para que puedan resistir a estas adicciones. Es como decir, por ejemplo, la paciencia, que no necesite gratificación inmediata, que pueda esperar, que pueda esperar, que ejercite eso de, bueno, espero y seguro que el resultado va a ser mejor, porque, no sé, conquistamos algo mejor, no es tan instantáneo. A veces los papás ceden y gratifican enseguida para calmar la ansiedad de sus hijos. Bueno, enseñarles a esperar, no torturarlos, ¿no? Claro. Pero por ahí mediar, y por ahí sabés que también, una vez que esperan algo que se va a dar, disfrutar eso que llega después. Bueno, eso se aprende. Empatizar con el otro, Lucas, empatizar, ponerse en el lugar del otro. Y es tan interesante, porque cuando vos podés vincularte con alguien, nosotros somos seres relacionales, somos seres sociales, no somos seres uranios y ermitaños, sino que necesitamos los vínculos. Cuando vos empatizás con otro y te sentís que el otro se entiende y te entiende y te comprende, ahora, esto hay que practicarlo, no es tan sencillo. Entonces, ponerse en los zapatos del otro, comprender lo que le pasa, poder ayudar. Dicen que una de las terapias más eficaces para salir de la depresión es ayudar a otro. Cuando uno ayuda a otro se siente mucho mejor. Y a veces está asumido en su problema, pero cuando logra ayudar a otro, que aunque no entienda cuál es su problema, ya uno genera una autoestima sobre su propia persona. Bueno, estas cosas que yo te cuento, que hay varias para ejercitar, es lo que propongo que hagamos como prevención de las adicciones. Porque te voy a decir una cosa más. A ver. El problema no son ni los juegos, ni el deporte, ni las drogas. El problema es la relación que yo tengo con ellas. Y lo que hemos creado es una sociedad de consumo, que tiene algo que ver con la política también, una sociedad de consumo que genera hábitos adictivos. Y te pregunto más desde lo personal, para llegar a toda esta reflexión y que se tangibilice un proyecto que vos presentás en la Cámara de Diputados, ¿cómo te interpeló desde lo personal? ¿Y cuál fue el puntapié que te dio lugar a comenzar a crear todo esto? Y lo primero es la cantidad de papás que me consultan como médica por la situación de sus hijos. Incluso de chicos que te cuentan. Pero no solo. Hábitos masturbatorios, de los cuales conectado con la pornografía se convierte en un círculo vicioso. Yo hago educación sexual. Me han llegado chicos que tienen conflictos o impedimentos para la realización en su vida sexual porque están plagados de pornografía que ha entrado por el mismo medio que entran las apuestas y los juegos. Y no es que no había pornografía antes, pero la disponibilidad, la oferta es tan grande que es fácil generar la demanda. No sé si se entiende. Un adolescente que está en el pleno despertar sexual encuentra páginas y páginas, por decir web, páginas o sitios o plataformas que interactúan y que generan una dopamina impresionante y una adrenalina impresionante. No es fácil decir, no, lo voy a dejar para después. Dicen que la cascada, la pornografía, comienza con la curiosidad. La curiosidad está más o menos en la edad de los 10 años, 11 años. ¿Querés ver? ¿Querés ver? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de ese mundo? La adolescencia. Claro, exacto. Como curiosidad que hay detrás de ese sexo, de ese vínculo. Claro, te enganchas muy rápido, porque cuando empiezan a aparecer las hormonas de la pubertad, no es tan difícil que... Yo siempre les digo, la pornografía es una mentira. Y hay un chico que me dice, ¿cómo hace mentira? Yo los veo, son de carne y hueso. Y les digo, pero es una mentira creada para atraparte. Porque ¿cómo termina el cuento? Que cuando vos querés poner en práctica eso que te dio placer en la pornografía, cuando lo querés ejercitar, por decirlo de alguna manera, con alguien, o vincularte a través de esto con alguien, no resulta. Porque no es una cosa de uno, es una cosa de dos, por lo menos de dos. Es decir, es vincularte con alguien a través de esto. Entonces, ¿qué hace la pornografía? Termina dándote frustración frente a la sexualidad. Y tengo caso, no es para contarte todo, pero digamos, es como decir, qué fracasado que estoy a pesar de que soy tan experto en el tema, porque se conoce todo, pero no le sirve para nada. Bueno, así pasa con la adicción. Eso, termina siendo contraproducente. Exactamente. Quería preguntarte antes que se nos acabe el tiempo, yendo a otro tema, a otro de los proyectos que estás presentando, y otros de los temas en los que se está profundizando, sobre la guardia en las áreas metropolitanas, la policía federal, sobre el observatorio de víctimas del cual vos estás involucrada, un poco lo que ocurre a grandes rasgos con todo eso, respecto a las problemáticas que tenemos. Bueno, yo estoy coordinando el observatorio de víctimas de la Cámara de Diputados, observatorio de víctimas de la inseguridad. Todos los casos que nosotros conocemos acá de víctimas familiares y víctimas de la inseguridad. Que son largo y tendido. Largo y tendido, desde hace tiempo, y ellos están luchando para que haya justicia y memoria, para que no los olvidemos, y para que esos familiares que han sido asesinados, muertos por la inseguridad, le den sentido a la vida de otros, que no pase con otros. Este es el objetivo del observatorio. Ahora, el observatorio abarca más integralmente, por eso también me compete lo de las adicciones, porque parte de esta demanda, lo que hablábamos antes. Pero también está el tema de los efectivos policiales. Y ha pasado que el área metropolitana, que no sé si la gente sabe que Rosario tiene la ciudad de Rosario, y tenemos lo que se llama área metropolitana, que son las ciudades alrededor, comunas, ciudades, que tienen mucha vinculación con nosotros. No solo porque habitamos a veces en ciudades y trabajamos en Rosario, sino por la parte comercial, todo el tema de puertos, el río, bueno, hay mucha conexión con muchas temáticas comunes. La policía, tenemos dos tipos de policía, la policía provincial y tenemos los agentes federales. Las ciudades que están al sur del área metropolitana, como Villa Constitución, tenían un puesto de gendarmería. ¿Por qué? Porque la gendarmería es la que puede correr el delito en la provincia de Buenos Aires, que sería San Nicolás. Bien. El puesto de gendarmería se saca porque se lo distribuye en lugares donde está más caliente la zona del delito. Pero imagínate, queda Villa Constitución desprovista de un agente policial que le pueda permitir correr el delito si se va hacia la provincia de Buenos Aires. Bueno, levantaron el destacamento de gendarmería. Entonces, ¿qué pedimos? Que el gobierno provincial arbitre las medidas en el gobierno nacional o con la ministra Burrich para que nuevamente la policía, que es una parte de la seguridad, pero la necesitamos, la policía, la gendarmería, vuelva a Villa Constitución. Muchas gracias por haber venido, Verónica. Este espacio siempre, siempre está abierto para lo que necesiten. Un placer haber dialogado. Muchas gracias. Y como siempre digo, ustedes multiplican nuestras pequeñas ideas en muchos que pueden escucharla y compartirla. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a vos y a todo tu equipo. Les agradecemos también. Breve pausa y volvemos enseguida, enseguida con mucho más de Somo Seco.